Cuatro personas se resultaron heridas, entre ellas un agente de la Policía Nacional durante una protesta por la falta de energía eléctrica en el sector de Gurabo, en Santiago. Desde allí, Luis Manuel Váez nos acompaña y nos cuenta qué sucedió. Luis. Gracias, cierto, tres personas resultaron heridas de perdigones, así como agentes de la Policía Nacional, de una petada durante enfrentamiento ocurrido aquí en el sector de Gurabo. Y se nos han dañado todo en la casa, lo poco que podemos conseguir se nos daña. Entonces tenemos dos semanas luchando y que vienen en diez minutos, que vienen en media hora, y no reciben de ninguna manera. Hay tres heridos de los de nosotros, ellos se pusieron a tirar el tiro, y nosotros estamos pacíficos. Hay una mujer, me hielo de una galleta a una prima mía, sin tener nada, estaba tranquila ahí, estábamos protestando tranquilos. Desde una semana, sin luz, lo de menos fue que nos pusieron una cajita, por ahí una cajita que lo que nos mandaban eran tres horas de luz, y se la quitamos, la cajita se la desbaratamos. Entonces, dijeron desde ayer, fuimos tres veces allá a la cooperación, y dijeron que venían a arreglar la luz, y no tienen de jarana, y todavía no han venido. Entonces, ya estamos abonados, no hayamos que hacer. Un policía nuestro resultó con una pedrada, y fue inmediatamente conducido al hospital público de esta región. Pero entendemos que los ciudadanos deben hacer sus reclamos, pero esos reclamos deben hacerlo siempre en base al civilismo, ¿verdad? Y que no haya nunca provocación contra las autoridades policiales. Toda esta protesta ha sido posible por el pésimo servicio que según los residentes de aquí de Durabo vienen recibiendo de parte de The Norte. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.